Hola, buenas tardes. El Papa ha dirigido el penúltimo Ángel Luz desde la ventana de su apartamento. La plaza estaba hoy llena de peregrinos, muchos españoles. Marisa Rodríguez... Caso no. Un día después de la declaración de Diego Torres, el asesor jurídico de la Casa del Rey, el Conde de Fontao, ha reiterado hoy que no trabajó en la Constitución de la... Elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador. Si se cumplen las encuestas, no hará falta una segunda vuelta. Y hoy traemos a nuestra portada una boda multitudinaria. 15 ciudades se han sumado esta mañana en Madrid a la llamada Marea Blanca en protesta por los recortes sanitarios. En la capital, miles de personas han recorrido el centro bajo el lema La sanidad no se vende, se defiende. El consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández Laschetti, ha asegurado hoy que esta manifestación persigue seguir estirando el conflicto. Luego, los últimos interrogatorios de la operación Manga, que investigue una supuesta trama de corrupción en adjudicaciones públicas, han terminado a las 8 de esta mañana según fuentes jurídicas. La corrupción será uno de los temas de los que se hablará en el debate del Estado de la Nación que comenzará el miércoles en el Congreso. Fuentes del Gobierno han... Chipre celebra también la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los sondeos dan la victoria a los conservadores en Deníco. Esta madrugada se ha dado a conocer en Rabat la sentencia contra los 24 activistas saharauis acusados de matar a 11 policías marroquíes en el año 2010 durante la protesta saharaui de Gedim Misik. El tribunal militar ha dictado ocho condenas perpetuas y varias condenas que van de los 20 a los 30 años de cárcel. Y Bagdad ha vivido hoy una nueva cadena de atentados que han matado al menos a 20 personas y han dejado decenas de heridos. Ocho bombas... El buque de acción marítima Rayo navega hacia aguas de Somalia donde se incorporará a la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico. Esta casa de televisión española ha asistido a las últimas maniobras que ha realizado este buque de última generación. Libertad con cargos para el dueño de la joyería que ayer disparó a dos hombres que supuestamente intentaban atracar su establecimiento. Sucedía ayer... La conocida primatóloga británica Jane Wood al Premio Príncipe de Asturias ha comenzado este fin de semana una visita a España en el que ofrecerá varias conferencias. Su primera parada, el Museo de la Evolución Humana y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en la provincia de Burgos. Y a partir de mañana los ojos de los más críticos se centrarán en otra muestra. Está en pasarela la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. Cinco días en los que 42 diseñadores mostrarán sus creaciones para el próximo otoño-invierno. Una edición con ausencias importantes a causa de la crisis, pero también con nuevos valores. Cuenta atrás para que comience la gala de los Goya que este año cambia de ubicación. En el centro de congresos Príncipe Felipe, en un hotel madrileño, está claro... Les dejamos con las principales imágenes de este telediario. Volvemos a las 9. Ya saben que pueden seguir informados en el canal 24 horas en Radio Nacional de España y en rtv.es. Hasta luego.